Soy Carolina Herrera Áñez, hija de Yanine Áñez, ex presidenta constitucional de Bolivia, hoy presa política del MAS. Mi madre está secuestrada por la organización criminal del MAS y el gobierno, por sus brazos represores del órgano judicial y el ministerio público. Estos dos años no han sido para nada fáciles. Mi madre ha sufrido no solo el encarcelamiento, sino también violencia psicológica, emocional y física. Yo también he sido víctima de toda esa violencia. A pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que hemos sufrido, voy a seguir adelante hasta conseguir la libertad de mi madre y la libertad de todos los presos políticos. Y sé que mi lucha va a valer la pena. En Bolivia no hay justicia. En Bolivia no hay institucionalidad. Y lo que necesitamos en Bolivia es unirnos. Primero, para sacar a este gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, porque no va a cambiar la justicia. Y luego de sacar a este gobierno, cambiar la justicia, para que los bolivianos podamos tener la seguridad jurídica de que se respeten las leyes y nuestros derechos. Sueño con una Bolivia donde haya una justicia imparcial, con jueces y fiscales idóneos que cumplan las leyes. Sueño que los bolivianos podamos vivir en libertad, sin miedo a que por pensar diferente nos persigan y encarcelen. Sueño con una Bolivia donde se respeten nuestros derechos.